Mañana a las 9 de la mañana juegan México y Suecia. Es un partido bien importante. Vamos a ganarlo para calificar a la siguiente ronda. He recibido miles de solicitudes, a través de mi correo, de redes sociales y personalmente, para modificar el calendario de las escuelas. Por eso, he tomado la siguiente decisión. A criterio de los directores, en todas las escuelas públicas que se mantengan periodos de clases o de exámenes, el ingreso podrá ser a las 12 del día. Repito, a criterio de los directores, en todos los niveles, desde preescolar hasta preparatoria, tecnológico, donde tengamos todavía clases o exámenes, 12 del día. En la Universidad Veracruzana es autónoma y tomará sus propias decisiones. En el caso de los empleados públicos que también quieren ver el partido, lo que haremos será dar facilidades para que en la propia oficina lo puedan ver sin descuidar su trabajo o llegando un poco más tarde. Yo lo veré en Palacio de Gobierno en Jalapa. Va a ser un gran partido. Vamos a ganar. Hay que echarle muchas porras a México, con todo el corazón, con todo el ánimo.